¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Al mejor cieloncino del mundo! Sí, jugando un defiende tu bandera Quiero que, o sea, si hay un nivel de epicidad Antes de lo que es el competitivo como la MPL, la MSC Que se juega en Asia, también lo que es la Liga Latam Y por sobre todas las cosas El mundial, si hay un escalón más abajo Pero muy cercano al competitivo Es el defiende tu bandera Donde los mejores de cada país Se enfrentan contra otro país En este caso, Alemania vs Francia El mejor Cilón del mundo Del mismísimo país Alemán Y déjenme decirles que es una maldita locura Cilón jungla No troll O sea, con eso el gameplay se vende solo Pero sin más, lo he conectado insanísimo Don Cilón, San Cilón No hay bien, siguenme en las redes sociales Unirse al grupo de Whatsapp y Discord Donde estoy yo Y aviso cada vez que subo video nuevo Y también, seguirme en Instagram Todas las redes sociales se encuentran en la descripción Sígueme o te juro que me voy Y acá tenemos que ver el mejor Cilón Del mundo El pana, bueno Con nombre asiático Pero con origen alemán Sí, esto se defiende tu bandera Uy, la va a buscar a Nanita Nanita sin tiro al fuego Le conecta, la activa, la pasiva Nana que corre, el tiro al fuego Ahora el caura Retri para el lobby Bien, arrancó Gucci El defiende tu bandera Para los que no sepan El defiende tu bandera Es una especie O sea, la gente que sabe Seguramente la explicación esta Le da exactamente igual Pero para los que no saben El defiende tu bandera Es el enfrentamiento De países Se hace Cada, bueno Dependiendo cuando toque la fecha Y solamente pueden participar De la gente que se va metiendo E inscribiendo Los que más alto rango tengan Solamente ese tipo de personas Pueden meterse Bueno, no tiene Retri Don Zilón, eh No tiene la Retri La puede robar Uy, no la robó por un pelo Hueco coreano Y le mete daño Y Fanny, Fanny, Fanny ¿Qué te hicieron? Fanny, Fanny, Fanny Eh, Zilón es muy troll con Fanny, eh A ver, muchos pensarán que Fanny contra Zilón O mejor dicho Zilón contra Fanny No tiene oportunidad Y claramente no O sea Una buena Fanny Al nivel de Shwan Bueno, no una buena Fanny Una Fanny nivel Dios Mejor dicho Se escapa del que sea Una buena Fanny No es competencia Contra nadie En el uno contra uno La tenés que domar Con un equipo completo Pero hablando así Normalito Una Fanny normalita Contra este Zilón Contra un pro Zilón Y la tiene complicada, eh Porque Zilón te jode mucho Con la segunda habilidad Te puede meter en muchos problemas Simplemente utilizando Una habilidad Eh, bien Arriba Wanwan contra Melisa Buen enfrentamiento Abajo Chou contra Benedetta Dos enfrentamientos De Purimune Eh, Roamer Tenemos Nana Y... Sí, Nana 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 contra Franco Y Midlane Es Cagurina Uy, hablando de Nana Hablando de Nana Le toca a Nana Se viene Fanny Le mete daño Está el Franquito Franquito por el costado Lo va a buscar Don Zilón Don Zilón Uy, Zilón 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 Manda a dormir A Nana Kill para Valentina Valentina Chupó el ulti ¿Alguien? O todavía No Bueno, se armó El primer líder El hablador del viento Nice Me sirve esto de El hecho de tener Una contra Que es Fanny Jungla Con Zilón Jungla Es raro ver Zilón de Jungla De verdad Bueno, bueno Se va a Melisa Para el lobby Buena ulti Del pana Franco Wombo Combo El... En la línea de top Rota Fanny Entonces queda disponible Mid para pushar Totalmente disponible Mid para pushar Nana volviendo a la base La puede buscar La quiere a Kagura La quiere a Kagura Tiene el ulti En 12 Se mete para atrás Franco Que tanquea Salió mal la jugadilla Bueno, no tan mal Uno por uno Muerte del mid Por muerte del Rohamer Dentro de todo No es worthy Para ningún equipo Pero si hablamos De quien es más perjudicado Y diría que No, no, no Es exactamente lo mismo Hasta diría que es más perjudicado El equipo de Zilón Porque Franco Te roamea más Pero una buena Kagura También sirve Así que diría que es casi lo mismo Bueno, se arranca La tortuga O va... No, no, no Franco quiere Buscarlo al show Le van al show Tres contra uno Rotación Arriba Merisa Pusión Dragon One De momento Todo tranquilo Para el pana Don Zilón Tiene... Bueno Tiene no La tortuga es suya La tortuga es suya Completamente Creo que Creo que El men No iba a gastar La retrib Pero dijo Esto tiene pinta Claro La gente que está jugando acá Si bien es Premade Versus Premade No es Premade De gente que se conoce entre sí Tal vez se conozcan Pero generalmente entran Los que más Bueno, no Generalmente no Siempre entran En el Define Tu Bandera Los que más rango tienen Y la mayoría de las veces Me he cruzado con gente Me acuerdo en las viejas épocas Donde rankeaba todo el día Que había muchos brasileros Que como Brasil siempre Estoy hablando de la vieja escuela Cuando el rango más alto Del juego de la leyenda inmortal Eh... Uy Chauciño Y el chauciño Y el chauciño Y el chauciño Y el chauciño Y para atrás Para adelante Tiene que gastar El flag No lo tiene Va para el lobby El chauci se llamaba Draken, eh Me hizo acordar A Daken Place El compa que Un día desapareció Y no volvió nunca más Luego se inventó Una historia Una teoría De que Daken Place Había muerto Para los que no sepan Quien es Daken Place Era un youtuber Muy conocido Muy carismático De Mobile Legends De habla hispana Eh... Y... Nada Luego desapareció Un día para otro Y hubo mucha gente Que empezó a correr el rumor Uy, Fanny Empezó a correr el rumor De que Daken Place Había muerto Claramente Me cercioré Porque tenía el contacto De Daken El cual no funcionaba más Me cercioré Si esto era verdad O mentira Y efectivamente Era mentira Daken Place Está completamente vivo No le pasó nada ¿Ok? Bien Llegó Don Silone A buscar a Nanita Y Nanita Nanita Corre Nana 3, 2, 1 Sin la red Y tiro al fuego No conecta La que... Ay, la vida Nana La vida Nana Nana Tiene Nana Tiene Nana 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 Adormir Nana Adormir Nana Fanny Finalmente ¿Quién fue? O sea, de verdad, eh Averigüe Esto fue hasta casi Más o menos Medio año atrás Eh... ¿Quién fue el que inició El rumor de que Daken Place Había muerto? Lo busqué, eh Y hasta lo amenacé Para que confiese Uy, uy, uy El daño, el daño, el daño, el daño Deleteada Melisa Para el lobby Eh... Lo amenacé Le hice un juego psicológico Con un compañero Para... O sea, le dije Brother Ya sabemos que vos fuiste El que mentiste El que expusiste Este rumor falso Sobre Daken Y claramente no sabíamos nada Pero teníamos el indicio De que él podría ser Eh... Y claro Le hicimos una especie Uy, el chocín lo va a patear Lo patea Le conecta Pero Wanwan activa el ulti Y le activa el ulti Quiere la tortugatriz Y la tortugatriz La tortugatriz Se la termina Llevando Fanny Que trata de entrar Le conecta Daño al tanque Va para el lobby Lo que pega Le toca A Kaguriña O a Nana No, no, no Nana que va a recibir Todo el poder de Wanwan Wanwan se carga A Nana 3 A dormir En Doña Nana Ganchito de Franco Uf, lo baila Uy, el Franco Franco te bailaron Sabroso, eh Franco te bailaron Pero sabrosísimo La Kaura Esa le hizo El 360 Backflip La va a meter a Kaura La Kira Kauriña La Kira Kauriña No hay Kauriña Así que hay Blue Le deja el Blue A... Que, que, que Que generoso, eh Que Silón generoso No se suele ver esto, eh Silón de jungla Generoso, brother Esto pasa cada mil años Nos pidan un deseo De verdad, eh No es broma Silón generoso O te juro que me voy Viene... Uy, Merisa Uy, Merisa Ay, 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 ay Y otra vez Y otra vez Y para el lobby Y el daño Y lo que pega Claro, con el aspa de los siete mares Y el hablador del viento Tiene una velocidad Que un daño Que es brutal Bueno, y nada La cuestión es que Lo amenazamos a este men Lo amenazamos Sin saber la verdad Eh... Y el brother Se confesó todo Todo, todo No voy a exponer Ni decir quién es Solamente quería cerciorarme Al 100% De dónde había salido el rumor Y lo peor es que Ese men es Medio conocido En la comunidad de Mobile No es youtuber Ni creador de contenido Ni nada Pero es conocido Están muchos grupos De Discord Como Admin Es un tipo conocido Bueno, bueno Otra vez Melisa No, no, no Cauriña Cauriña Y el daño Y el daño Y el hombrele Trata de huir No puede La velocidad De Silón Le tiró al fuego Todos los recursos Los gata Pero igualmente Legendario Para el lobby No le sirvió a Cauriña Ni gastar O sea Si hasta tenía un flash Y hubo un tiro al fuego Juntos no podían Bueno, bueno Melisa Melisa Dormir Dice Melisa No me dejas entrar Bueno Si la montaña No va a Mahoma Silón Lleva la montaña A San Silón Viene La señorita Fanny Que se mete La va a buscar a Wanwan Wanwan que recibe Le mete la primera Por un pelobo coreano No le activo la masiva Por un pelobo coreano Bien, la build Que linda build Es que la build Que tiene armada Don Silón Es una build Que te dice Te veo Y bueno, bueno Todo lo opuesto Lo que acaba de hacer Franco Te veo Y éxtasis La va a buscar Fanny Uy, Fanny, Fanny Eh, se buggeó Se buggeó Se buggeó Se buggeó la primera What? Se buggeó la primera habilidad De Silón O es como La primera habilidad De Aldous Que si el enemigo justo De Ashea No le mete el daño What the fuck? Se le buggeó la primera habilidad A Silón, eh Bueno, bueno Lo que no se le buggeó Es el daño Lo que no se le buggeó Es el daño Y el uno contra el mundo Y el uno contra el mundo Y lo que pegue Donde pegue Le conecta La ulti Franquito Le mete la segunda Doble Kill Deleteado Para el lobby Eh Melisa Por arriba Le mete Uy, si Franco Le mete el gancho Ahí a Melisa No le metió gancho Y encima comió daño, eh San Silón A pusear 11-04 Descore El brother En una nacional Chicos La nacional Eh Ah Me quedé con un tema pendiente Bueno Yo cuando jugaba a la nacional Había muchos brasileros Infiltrados Con la bandera argentina, eh Había pero muchísimos Era una locura Porque claro En esa época La season 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Que fueron mis épocas más activas Eh En el top global Del mundo Eh Bueno, bueno No, esta vez Esta vez no se huyó Esta vez fue 100% legal En el top global Del mundo En cuanto a lo que era La cantidad de estrellas Porque antes no eran puntos De Gloria Mítica Antes era estrellas De Legenda y Mortal Era el rango más alto Era Legenda y luego Legenda y Mortal Y para estar en el Entrar a Legenda y Mortal Tenía que estar en el top De tu región O sea Era muy distinto A como se clasificaba Eh Y bueno En el top del mundo En cuanto a Legenda y Mortal Había alrededor de unos 20 Brasileros en el top 100 O sea Brasil Llegó una época En la que dominaba El top de Legenda y Mortal Y era una locura Era una locura Luego se fueron un montón Un montón de jugadores Un montón de jugadores Un montón de jugadores Uy FANI No Y el daño Y el daño Y la vida Y la vida Y la vida Y lo que pega Y lo que juega Nada Nada Que me haga un hijo Y le ponga el nombre que quiera, que me haga un hijo y le ponga San Silón Junior, brother San Silón o te juro que me voy, no, 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 increíble, GG GG, el mejor Silón del mundo, y encima una nacional, o sea, encima una nacional, es como agarrar la tula y apoyarla en el piso y decir, brother soy San Silón Jungla, respeta GG, GG, GG un monstruo, 13.2 de score 1000 de oro por minuto y máximo daño GG Así que bien gente, este fue el video del día de chute espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado si es así, no olviden dejar su rico línea venoso venoso, like, también suscribirse al canal y activar la campana para que Youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que Youtube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente al momento que subo video nuevo, ahora sin más, me fue por hoy y nos vemos en la próxima, y como les digo simple manténganse en la fucking bitch, lo que pray Juega a 3, una partida a 3 Rach, chau 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 ¡Suscríbete al canal!